Hola, bienvenidos a Cocina Fácil con Luis. Hoy les tenemos una deliciosa receta para todos ustedes. Hoy les vamos a preparar una sobrebarrilla glaseada con rechón de vino tinto. Y para hoy tenemos un chef invitado. Tenemos al chef William Farra. Un aplauso para él. Bienvenido hermano, por fin. Claro que sí hermano, muchísimas gracias por la invitación. Y de verdad, gracias a ustedes, es un bueno para mí estar aquí yo, contigo papá. Gracias hermano, un gran ser humano, de verdad. Gracias, un gran profesional. Teníamos tiempo llamándolo y hoy sí nos va a preparar una deliciosa receta. Claro que sí la vamos a hacer todos. Oye, cuéntanos qué vamos a utilizar. Bueno, por acá tenemos ya una costilla previamente freída con fécula. Le dimos cocción empitadora de una hora aproximadamente, cortamos cubitos. Luego por acá tenemos queso mozzarella. Queso mozzarella. Para lo que es el aligot. Por acá tenemos unas zanahorias y calabacines. Para lo que van a ser los vegetales de Santiago que van a acompañar con esta preparación. Perfecto. Por acá tenemos más lo que es mantequilla. Mantequilla. Para el aligot tenemos la reducción de vino tinto para glasear nuestra sobrebarrica. Nuestro puré de papa, ya previamente lo tenemos listo. Sí, procesado. Y tenemos también lo que es leche. Leche. Sal y pimienta. Sal y pimienta al gusto. Entonces continuemos y qué es lo primero que vamos a hacer. Primero que todo empezamos con lo que es el aligot. Perfecto. Entonces vamos a calentar el sartén bien caliente y empecemos a hacer qué le vamos a agregar. Recuerden que hoy vamos a hacer, pues va a ser el chef estrella que va a cocinar aquí. Él me va a indicar cuáles son los pasos que vamos a seguir para esta deliciosa receta y para que la hagan en su hogar. Súper sencillo, pero lo más importante es tenerla mis en plan libre. Bueno, hermano, claro que sí. Primero que todo empezamos con lo que es el puré entonces. Perfecto. Sí. Colocamos nuestro puré. Eso. Vamos a poner esto por acá. Procedemos a colocar lo que es la mantequilla. Mantequilla. Excelente. Continuamos ahí. Perfecto. Sí. Mantequilla. Voy a poner esto por acá. Empezamos a incorporar. Que se derrita la mantequilla. Incorporamos lo que es el puré y la mantequilla. Perfecto. Suave, suave, suave empezamos a incorporar. A esto también podríamos echarle crema de leche. Claro que sí. Crema de leche también. Podemos ponerle crema de leche, podemos poner los quesos, pero siempre que sean quesos altos en grasa. Con cualquier... Que se derritan. Sí, que se derritan ahí, se juntan directamente en la preparación. Porque el alico es un tipo de puré que queda muy cremoso. Correcto. Si nos da una textura como si fuera un queso fundido. Muy, muy bueno, la verdad, ese puré. Excelente. Bueno. Bueno, podemos echarle también un queso ahumado para darle ese toque. Claro que sí. Ya ahí pues ya quedaría como abuso de la persona qué tipo de quesos quiere colocar. Siempre y cuando sean quesos altos en grasa para que se nos funda con lo que es el puré. Perfecto, normal. Sí, empezamos a ver. Ya tenemos listamente listo la leche. Puede ser leche en polvo o la que viene en... Un poquito más lejos. Eso, ya tiene el máximo. Listo. Eso. No te preocupes. Recuerden, recuerden a todos ustedes que me pueden seguir por aquí por el canal de YouTube Cocina Fácil con Luis. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita para que estén viendo cuando vamos a hacer estos videos. Vamos a tratar de hacer los videos semanal. Mañana tendremos otro invitado. Vamos a hacer unos platos vegetarianos con el chef Charana. Saludos para ti, chef. Vamos a hacer esos platos. Saludos. Saludos por allá en su restaurante. Y recuerden que el curso lo pueden obtener. Se meten en el Instagram Cocina Fácil 84. Ahí sale el link www.udemy.com. Le dan clic. Curso básico de recetas internacionales. Ahí salen todos los pasos. También tenemos otro curso que ya salió por ahí por Udemy. Se llama Cocina Fácil. Ahí tienen dos cursos. Y otro que estamos haciendo también que muy pronto lo vamos a tener también a la venta para su disposición. Bueno. Bueno, William. ¿Qué más? Fíjense cómo está quedando. Ya se agarra una textura cremosa. Buenísimo. Procedamos a agarrarle un poquito de sal y pimienta. Sal y pimienta, hermano. Excelente. Aquí ya pues siempre queda siempre lo que es al gusto del comensal. De la persona. Su sal. Siempre cuidado cuando estamos trabajando el queso. Se puede tender a quemar. Así que hay que estar muy pendiente de la reparación. Está revolviéndolo constantemente, ¿no? Para que no se nos vaya a formar esa costra. A tender a amargar la preparación. Correcto. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si lo hacen en un sartén o estar pendiente también de la llama. Estar bajándole la temperatura. Tomando leche. Excelente. Déjame ir limpiando los usos que está por aquí. Claro que sí, Fernando. Perfecto, hermano. ¿En dónde te pueden seguir? En Instagram tengo... La pregunta es William López 4. William López 4. El doble N. Ajá. El nombre es con doble N. Ah. I-A-M-S. I-A-N-S. I-A-N-S. Por ahí lo pueden seguir. Y también nos pueden seguir por todos esos canales. También me pueden seguir por TikTok. Como Luis Fernando Vidal 224. Ahí también pueden obtener mis cursos. Ahí también tenemos todas las preparaciones. Muy importante también me pueden seguir por el canal de YouTube. Bicep. Con el chef que estoy trabajando y haciendo videos. Por ahí hemos hecho varios videos venezolanos. Comida internacional. Hemos hecho pulpo. Hemos hecho pescado a la parricha. Hemos hecho pastichos. Por ahí hemos hecho el chupe de pollo. Que por cierto está... Ya tiene casi ya 3.000 vistas. Sigan apoyándonos por ese canal también. Saludos para ti, chef. Por ahí vamos a hacer otras recetas deliciosas para todos ustedes. Para el que nos siguen. También nos pueden seguir también. Pueden seguir a Manuel Carrión. Por su canal de cocteles. Ahí canal I. Canal I. Por ahí pueden seguirlo también. Y ver todos esos cocteles que tienen para ustedes. Bueno Fernando. A continuar. Nuestro licor ya está casi listo. Después de estar moviéndole constantemente. Fíjate que no se nos ha pegado. No se nos ha quemado. Estamos pendientes. ¿Eso lo vamos a agregar en el mismo plato? Sí, pasémoslo a otro perrito. Fernando, por favor. Eso. Aquí lo vamos a colocar. Ya se lo voy a mostrar a la cámara para que vean cómo queda. Igual. 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 Buenísimo. Parece... Parece... El queso totalmente derretido. Sí. No parece ni que tuviera puré de papa. De verdad. Qué bueno. Siempre es una textura muy suave. Muy... Muy bacana. Quiero mandarle un saludo especial a Tatiana. ¿Cómo le que el apellido se me olvida? Tatiana, ¿verdad? Martín. Tatiana Martín. Nuestra amiga de la casa de piedra. Un saludo especial. Este video va dedicado a ti especialmente para que lo hagas. Y te espero por aquí, Tatiana. No hay excusas. No, que estoy trabajando. Tienes que sacar un tiempo para que vengas aquí al programa. También a Carlos Hernández. Ya no quiero tanto, pero Carlos, tres años te estoy diciendo. Ya van tres años que te estoy diciendo que sí, que mañana. Estamos por aquí. Mira, aquí tenemos a William. Aquí tenemos a William y mira, ¿cómo tú que no has venido? Seguimos esperando a Carlos por acá, pues. Seguimos esperando. No, sí, yo vengo a entrar. Yo sé qué sé. Tienes que venir. Vamos a hacer una... Gran chef, gran compañero, gran persona. Gran persona, sí, señor. Tienen muchísimo conocimiento también. Demasiado. Para brindárselo a todos ustedes. Bueno, ya fue así. ¿Lo vamos a agregar? Sí. Le conectemos aquí. Y lo agregamos acá. Perfecto. Levanta la palabra para que yo vea lo que es la textura, como esta. Sí, también. Es como un puré muy líquido. ¿Cómo queda? Sí. Esto se ve de espectáculo, ¿yo? Bueno, una variante que también se puede hacer es... ¿Cómo rostizarlo? ¿Tipo gratinarlo? Tipo gratinado, sí. ¿Gratinado? Sí. Le da también ese toque humano también muy interesante. Pero ahí sería agregarle queso parmesano para... ¿O qué? ¿No? Así mismo. Así mismo, sí. Buen dato para que lo... Con ayuda de un soplético o algo, le ponemos fuego directo y él forma como esa costrica negrita. Pero hay que tener cuidado. Porque el queso puede tender a quemar muy rápido. Eso, permiso por acá. ¿Pueden agregarle también colocarlo al horno? Sí, claro que sí también. ¿Al horno también lo pueden agregar? Sí, van a agregarle aquí en esa parte y aquí sí ya... Pero ahí ya podríamos colocarlo en una... En unas repartariadas pequeñas. Y servirlo como especie de budín. Perfecto. Pero ahí como presentación queda buenísimo, ¿verdad? Sí, muy bueno. Es súper deliciosa. Vamos a lavar el sartén para ahora. Y cuéntanos cuál va a ser el siguiente paso. Bueno, ya tenemos ya aquí el... El siguiente paso, amigos, vamos a seguir a aclaciar lo que es en nuestra sobrebarriga. Tengo una combinación interesante porque viene siendo lo que es una preparación de un puré francés. De origen francés, pues nuestra sobrebarriga, que es más que criolla, que todos hemos comido sobrebarriga, ¿no, Fernando? Buenísimo, buenísimo. Creo que a la mayoría de los personajes gustan la sobrebarriga, les encanta. Criollita con cebolla, con tomate. Sí, señor. Y ahora, ¿por qué no una variante diferente con vino tinto? Entonces, digamos, probemos nuestros sabores nuevos a ver qué tal nos sale, Fernando. Todo, hermano, esto va a quedar sumamente delicioso, ¿verdad? Para que lo hagan en sus hogares, lo preparen, de verdad, con mucho cariño para todos ustedes. Claro que sí. Y van a ver cómo va a quedar. Saludos especiales también. ¿Está bien, Fernando? Para mis padres que me dejen estar viendo. Carmen Vidal, patrocinio Vidal, a mi hermana, a Lourdes Vidal, a toda la gente de la fundación, a toda esa chica celosa, ¿verdad? Que un saludo especial. Yo soy para ustedes, recuerden. Yo soy para ustedes. Pero este es sobre todo un plaganito, Fernando. ¿Verdad que sí, sí, señores? Esperemos, esperemos que ya llegue la indicada, esperemos. Está la indicada, no voy a decir su nombre, pero no quiere, no quiere. Tres años, tres años. Este muñeco se merece su nombre. Su nombre, médico, el amor. Claro que sí, hermano. Todos merecemos el amor. Claro, hermano. Por supuesto, yo sí, ya tengo mi chica. Ya está, ya está casado, ¿verdad? No estamos casados, pero próximamente, próximamente sí nos vamos a casar. Ya queda, ya queda ya, ya queda ya en las esposas, hermano. Sí, ya queda en las esposas totalmente. Bueno, bueno, les cuento un poco acerca de nuestra reducción de vino tinto. Esto es, puse un vino Merlot, lo pusimos a reducir, junto a canela, clavitos de olor, sal, azúcar, pimienta y ajo en polvo. Para, con los clavitos y la canela, que suene ciertos aromas. La verdad, me gustaría que estuvieran acá para que olieran, disfrutaran el aroma de esta reducción, que la verdad, está muy bueno, la verdad. Entonces, ustedes lo pueden hacer por ahí en su casa y disfrutarlo junto con nosotros. Claro, eso les va a quedar, esto también lo pueden hacer con otro tipo de vino también, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Un tarminero, un vino joven, cualquier tipo de vino tinto. Y otro vino, una salsa blanca también se podría acompañar. Claro que sí. Bueno, eso. Tenemos aquí el sartén. Vamos a, aquí vamos a sartear los vegetales. No, vamos a proceder a clasificar la sobrebarriga, Fernando. Perfecto. Sí. Vamos a ver, pero entonces... Sigamos ahí adelante. Claro que sí, procedemos con un parrito de aceite. Recuerden, muy importante, seguirme por el canal de YouTube Cocina Fácil con Luis. Tenemos varios videos por ahí, suscríbanse al canal, ahí vamos a hacer, sí, suscríbanse. Ahí vamos a tener varias recetas con varios invitados. El próximo invitado va a ser el chevetariano Charana, que estaremos en su restaurante mañana. Ese video lo estaremos subiendo mañana para que lo vean. Y ya esperemos que ya el próximo invitado sea Carlos Hernández. Anímate, hermano, anímate, vení. No tengas miedo, no tengas miedo que no te va a pasar nada, viejo. No te va a pasar absolutamente nada. Te esperamos por aquí. Claro que sí, Carlos. Bueno, bueno. Ya nuestra sartén está caliente. Sí, podemos... Sí, está caliente. Procedemos a ver nuestra sobrebarriga. Correcto. Escuchamos esos gritos que suena el sartén. Sí. Ahí estallada. Como llora el sartén. Ya está llorando. Ese sonido también. Lo que quiere ahorita es... Sí. Delicioso. Un líquido para que se fundan todos esos sabores ahí. Exorba todos los sabores. ¿Estamos bien? Sí. ¿Escuchamos? Sí. Música para mis oídos. Hoy la estoy buscando. Qué delicia. Bueno. Una vez que está bien caliente, procedemos a ir agregando el vino, la producción de vino, poco a poco. Qué bueno, ¿eh? A este vino le agregamos canela, clavitos de olor, para que gusten todos esos aromas. ¿Qué tal el aroma? Pronto. Buenísimo, buenísimo. Delicioso. Entonces, vamos a ir moviendo las costillas, la sobrebarriga. Qué pena, es con la sopa. Lo que pasa es que, la verdad, las costillas son hot. Con las costillas también lo pueden hacer con las costillas. También les queda súper delicioso. Muy pendiente con la revolución. Estar moviéndola. ¿Cómo andás? ¿Por qué? Porque se les puede quemar muy fácil. ¿Sí? Y ahí va la preparación, la salsa va a agarrar un sabor amargo, y eso es lo que queremos. Sí. Y ahí sí se va a arruinar totalmente. Sí. Pero eso es muy importante, estar moviéndola y estar pendiente del sartén con esa reducción. Ojo con eso, agarren ese tip para que lo hagan. Voy a ir observando, Fernando, que fíjate que algunas están todavía como pálidas, todavía, ¿sí? Todavía no está lista. Tenemos que seguir moviendo, que nuestra reducción todavía se reduzca aún más. Siempre y cuando no se nos queme. Es correcto. ¿Sí? Voy a bajar la cámara para enfocar aquí, para que se vea bien. La vamos volteando y ahí vamos viendo el color. Para que se vea bien, perfecto. Que va tornando nuestra sobrebarriga. Ya les voy a mostrar. Observen. Vamos a observar acá. Por ejemplo, miramos a esta que todavía no le vemos color, la vemos pálida. A comparación de esta que ya está tornando, todavía no está lista. Pero podemos ver que todavía ya tiene un color más profundo, más intenso. ¿Sí? Observen esto, que delicia. Estarlos volteando. Ahí se está caramelizando también. Sí. Observen. Está caramelizado. Está caramelizado aquí. Lindo. Pendiente, muy pendiente, que no se nos vaya a quemar. Porque nos agarra ese saborcito amargo y no lo queremos en nuestra preparación, la verdad. Y ahí sí, tenemos que volver a empezar y hacerlo de nuevo. Y ahora vemos gran parte de lo abajo. Perfecto. Seguimos por acá. Fernando, mejor nada, pero eso es lo que está desprendiendo. Ya me dio hambre. No sé tú, Fernando. No, no, yo también. No sé tú, la verdad. Yo también tengo hambre, ¿verdad? Observen. No, hermano, esto está quedando. Fernando, te cuéntanos acerca de ti. Tú también trabajas por eventos. ¿Tienes algún número para contactarte? Actualmente estamos trabajando junto al señor Carlos Hernández. Estamos haciendo eventos para una fundación. Se llama Fundamor. Estamos haciendo eventos. Hacemos desayunos, hacemos almuerzos, cena, para retiros. Van y hacen sus retiros allá. Allá también nos pueden encontrar. Pero pregunta, ¿solo retiros o también otro tipo de eventos empresariales? No, solo retiros. Solo retiros y nosotros le preparamos, le brindamos lo que es la alimentación. Todo el servicio de alimentación. Todo el servicio de alimentación. Perfecto. Estamos por allá también con esas personas que querrán hacer sus retiros. Todas las personas. Exacto. Invitados a Fundamor. A Fundamor están invitados ya con todas esas chicas maravillosas con las que trabajamos. De verdad. Excelentes personas. Excelentes. Excelentes personas. Bellas personas, de verdad. Tenemos tres años trabajando por allá. De verdad. Y ya nos veremos ya el viernes. Estaremos por allá otra vez. Días de sábado. Con el chef Carlos Hernández. Haciendo también otro evento. Y una receta maravillosa. Bueno hermano. Aquí ya más. Fíjate el color que nos está tomando toda la azúcar barriga. Fíjate que va caramelizado bastante. Bueno, ahí el color más intenso que tiene ya. Buenísimo. Sí. No se nos ha quemado ninguna parte de la salsa. Muy importante tenerlo a fuego moderado. A un fuego medio. A un fuego medio. Sí. Porque si le ponemos el fuego muy alto. Ahí sí es peligroso que se nos quede. Claro que sí. Y agarra ese sabor amargo. Que es lo que no queremos para esta receta. Aquí ya podemos ver que. Esto también lo podríamos hacer con pollo. Claro que sí. Con pollo y con cerdo. Sí, claro que sí. También lo pueden hacer en sus hogares. El cualito. Con pollo, cerdo. Las costillas. Uy, las costillas quedan deliciosas. Las costillas quedan súper deliciosas. Bueno, Fernando, te muestro. Así ya quedaría nuestra. Voy a mostrarle. Voy a mostrarle para que vean cómo queda. Ese color. Uy, hermano. Observe. Uf. Sobrebarrique en la ciudad con reducción de vino tinto. Excelente, hermano. Qué belleza. Lo hacemos ahora. Ah, porque es el nuestro empatado. Fernando, ¿te parece? Sí, los detalles ya los tenemos. Sí, ya. Entonces, previamente, previamente, salteamos los vegetales. Ya se los muestro. ¿Qué le agregamos? Solo salir mienta, Fernando. Sencillo, ¿verdad? Sencillito, sí. Sencillo, salir mienta. Una receta fácil, sencilla, que todos las podamos hacer en casa. Entonces, vamos a ir recogiendo. Claro que sí, Fernando. Y vamos a traer nuestro plato, porque lo vamos a presentar. Me limpiar aquí. Perfecto. Perfecto. ¿Qué tanto te pareció esta verdad, Fernando? Uy, hermano. Fácil, difícil. Súper fácil. Lo que le digo a todos ustedes que nos están viendo. Muy importante, tener la mise en place listas, fíjense que no duramos mucho en hacerla. Tuvimos listo la reducción de vino tinto, tuvimos listo el puré. Eso es lo más importante, tener una adecuada mise en place listas, siempre el orden en la cocina, siempre la limpieza. La verdad es una de las cosas fundamentales en una cocina. ¿Sí o no, Fernando? Claro que sí. Así es. Por aquí también tenemos, vamos a esperar también, vamos a ver si viene la chef Vicky Acosta. Te espero por aquí, Vicky. Me prometiste que íbamos a hacer una receta. Por aquí te espero también. Saluda a nuestra querida Aliquien Costa, de verdad. Te esperamos. Bueno, comencemos. Bueno, ya acá tenemos previamente nuestro líquido que hicimos hace poco. Ajá. Y procedemos a colocar una cama. Sí. Bueno, bueno. Vamos a arrimarlo un poquito para aquí. Sí. Aquí para que lo vean. Lo vamos a colocar entonces. Ajá. Procedemos con nuestra sobrebarrica. Sí. Hermano, eso está quedando. Este aroma que está defendiendo la sobrebarrica, Fernando. No, hermano, eso está quedando maravilloso, ¿verdad? Brutal, brutal, hermano. Buenísimo. Observen que no fue nada difícil de hacer. Solo tienen que seguir los pasos, el paso a paso. Y recuerden que las cantidades de los ingredientes las tendremos en la descripción del video. Así es. Ahí tendremos las cantidades para que lo hagan en su casa. Nuestro vegetariano ya previamente salteado. Ajá. Sí. Ahí tengo una pinza. Ah, perfecto. Mejor. A sacarlo al dos. Eso. Vamos a ver, hermano, eso está. Y le vamos a tomar una foto porque esa la vamos también a subir. Vamos a subir al canal de YouTube. Entonces no podemos, no podemos olvidar de sacarle la foto antes de probarlo. No, 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 no. Y, hermano, listo. Bueno, Fernando, tenés la receta de hoy. ¿Qué te parece? Hermanos, maravilloso. Se los voy a mostrar todos a cámara. Fíjense lo que nos hizo el chef William Parra. Miren esta maravillosa receta. Increíble, ¿eh? Para que la compartamos todos en casa y... Buenísima. Y deliciosa. Bueno. Vamos a tomarle una foto, ¿eh? Vamos a tomarle una foto. Sí, no, porque... Este lo vamos a subir con tu teléfono. No, no es una foto. Ah, foto no. Un video. Le damosle un video. Un video así que se ve aquí. Enfocando. Así que le lo grabo yo. Y este lo voy a subir. Bueno, Fernando, ahora sí llegó el momento. La hora de la verdad. La hora de la verdad. Vamos a probar esta deliciosa receta. Que nos hizo el chef William Parra. Vamos a ver. Miren esta su barriga, ¿cómo está? Está súper blandita. Estuvo una hora de cocción en la pitadora. Cuéntame, Fernando. ¿Qué tal te pareció? Muy bien, hermano. Vamos a visitarte. Súper deliciosos. Gracias a ti, hermano. De la invitación. Mucho gusto compartir con todos. Con todo tu canal. Muchísimas gracias a William, el chef William Parra, que lo tendremos por aquí más adelante también, haciendo otros videos para todos ustedes. Por aquí, por Cocina Fácil con Luis. Gracias.